buenas tardes compañeros bueno ya hemos hecho una parejita mirar a ver si de aquí sacamos alguna vaca la pájara esta de mi amigo la ha puesto con una amarilla bueno con un amarillo es uno de los mejores machos que tengo que hacer este año ese es uno de los mejores machos que tengo vamos a ver ahí tenemos otra blanco dominante con con una gris aquí le hemos puesto una una gris el portador de blanco también con un blanco dominante arriba os enseño que es es que ya es de noche están durmiendo ya los pájaros ahí os he puesto yo una blanca blanca dominante y blanco recesivo una pareja de bronces otra pareja de bronces y otra parejita de bronce esto es lo que me ha dado tiempo hacer esta tarde si tuviera que modificar algo pues el sábado yo lo modificaría pero en un principio estas parejas se quedarían aquí el sábado haría el sábado acabaré de hacer las parejas y veremos a ver qué tal va todo porque me faltan no puedo hacer más parejas porque me faltan comederos tengo que ir ahora luego me tengo que ir a a comprar comederos a comprar comederos como me voy a cenar a la sociedad hoy que hoy tenemos reunión los compraré de allí de la sociedad esta noche tengo que comprar comederos aquí comederos que me hacen falta aquí abajo y bebederos ya lo tengo todo apuntado lo que me hace falta y en fin y estos al sábado o al domingo como mucho ya les quito la rejilla y ya veremos qué hago pero es que los machos estaban ya ahí que se pegaban en la voladera esa yo no veo muy bien estos pajaritos a ver si sacamos alguna vaquita tenemos suerte y sacamos alguna vaquita para criar al año que viene compañero ese macho estaba súper fuerte pero súper fuerte y ese ese aún más vamos a ver qué hacen este año vale chavales nada pues un vídeo cortito simplemente ahora para para verlas para enseñaros las parejitas que os estoy haciendo estoy haciendo ya oficiales y aún me quedan por hacer cuatro o cinco o seis más demasiado pájaro me quedo este año yo para criar pero bueno los haremos criar y si luego no me caben aquí por lo que sea pues iremos quitándolos vale si no le hago tres puestas por haré dos y si no pues algunas parejas pues haré una una puesta solo bueno lo principal es no reventar los pájaros y ya está vale este pájaro estoy enamorado de él este pájaro el año pasado hace dos años desde el 2017 pero es el mejor este es de lo mejorcito que tengo en el aviario de lo mejorcito este y esos son hijos de él ese es un hijo de él ese tengo descendencia de él pero es que ese pajarito estoy enamorado de él la he puesto con la pajarita esta de mi compañero a ver qué tal hace ahora cuando vea el vídeo a ver qué me dice le quería meter una blanca pero le he metido esa bueno esto es más o menos lo que lo que haremos de aquí nos pueden salir píos y tal vale de aquí también nos pueden salir píos nos pueden salir píos o sea que nos pueden salir píos y limpios vale y esto está claro que píos no te van a salir estos te van a salir ya bronce directamente ahora luego tengo que ir a comprar pasta roja y ya tenemos que empezar a darles pasta roja a estos por lo menos ya tengo que empezar a darles pasta roja vale los banquitos y aquí ya se van vaciando vale los machos también ya están durmiendo y todo aquí también está esto ya que se ha notado que se ha vaciado un poco y los españolitos ahora ya también nos ha dado tiempo porque los españolitos están también más fuertes que todas las cosas están pegándose los machos mismos se pegan es muy raro que se me adelanten antes los machos que las hembras las hembras conforme están es para que estuvieran poniendo huevos en las bandejas y los machos le están pegándose a tope ahora no se están haciendo nada porque es de noche es de noche y estoy grabando con la pila del móvil pero que no así no podían estar al sábado que tengo tiempo cogeré estos machos de aquí y esos machos de arriba veremos con veremos con la voy a quitar esto porque no llega a venir lo que pasa haciendo las parejas por eso hay que revisarlo siempre porque yo mañana no hubiese venido entonces ya no hubiesen bebido agua los pájaros a ver si vale chavales pues lo que os digo el sábado o el domingo os hago un vídeo acabo de hacer las parejitas estas con las hembras estas y ahora otra semana ya empezar a hacer los españolitos con demasiado pájaro me he quedado pero bueno nos quedaremos con reservas nos quedaremos con reservas y ya está vale chavales hasta luego como esta que me llaman adiós